Hola Chilino, que haces? Es hora del almuerzo 1 a 2 de la tarde Le gustan mucho comer chochos en su torta Que son los chochos? Chapoleines, comen mucho en Oaxaca Mira Ya estan cocinados? También crudos estan buenos Saben como a Camarones Hola Mi amigo Adan Gato Hacemos una invitacion a que vengan a conocer el bosque Para que convivan Un poco con los animales Como son los conejos Ahorita les vamos a hablar un poco De como los tratamos Que tipo de vida llevan aqui en el bosque Tu Adan que nos puedes decir? Que les damos de comer? Ahorita les vamos a hablar como viven Ok Aqui Donde estamos esta el corral de los conejos Aqui estamos sentados aqui Son casas para los conejos Para que vivan aqui Hicimos unas pequeñas casas Y aqui viven felices Porque tienen un lugar muy grande Y estan en el Como si estuvieran sueltos En el campo Y aqui gato Trae uno ahorita agarrao Para que lo miren Y estan ¿Cómo se llama? Ravi Se llama no tiene nombre ahorita Mañana si Mañana le vamos a poner su nombre Porque hoy es martes Y mañana los miércoles Se les pone el nombre a los conejos ¿Verdad? Si compañero Hola Ok Adan nos puedes explicar Como de que estan hechas Las casas de canajo A base de que las construye Estas casas tan sencillas Las hicimos Las hicimos nada mas casi Para que se protejan un poco De aqui de la lluvia O asi Estas casas estan hechas de De lodo Hicimos un poco de lodo aqui Para hacer estas casas Para que se protejan Algunos animales tambien O del frio en la noche Que se Que duerman Y estan hechas de lodo Un poco de winomo Y algunas ramas de De cedro Y varias cosas Que se le pone aqui Y ahorita pues aqui Tenemos comida tambien Que les pusimos a los conejos Y Y Y viven pues Viven muy felices Estan muy Muy happy Ok Y como pueden ver Toda esta comida pues Es natural Aqui el del vasque Muy abundante Y es Es gratis Si no sabian Es gratis Y Ellos lo disfrutan mucho Comiendo Porque es algo fresco ¿Verdad? Muy bien Ahora si Ahora Ahora déjame ¿Qué hacen? Aquí estamos en el lugar donde Donde les ponemos a comer a las gallinas Aqui les ponemos Alimento Aquí les hicimos esta base Para las gallinas Para que los Como estan los conejos aqui Para que los conejos no No se coman El alimento de las gallinas Los pusimos en Mas o menos Una altura De que los conejos No puedan subir Les pusimos aqui Esta una escalera Las gallinas Pequeña Pero tambien los conejos No pueden subir muy bien Y Aqui Tenemos los Los rejones de agua Para las gallinas Conejos Se las cambiamos Cada 15 dias Se las lavamos Las limpiamos Para que esten limpias Y aqui tenemos Algunos huevos Aqui tenemos Unos huevos de las gallinas de aqui Son Gallinas ponedoras de huevo colorado Y Los huevos son orgánicos Estan muy sanos Estan muy limpios Y Pues Muy sanos Para Si alguien quiere venir a comprar Conejos Y huevos Aqui tenemos Y tambien algunos Gallos Para 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 que Tengan sus Y por este otro lado tenemos Lo que son Sus dormitorios Aqui Aquí tratamos De mantenerlos Cada vez Limpios Aqui duermen Todas las gallinas Algunas ponen Y algunas No mas son para dormir Verdad Les ponemos Sea Agua in uno O pasto Lo que sea mas Suave para ellos Para que Esten mas a gusto Y pongan sus huevos Vale Muchas gracias Muchas gracias No se preocupen No se preocupen Para que sirve esa llanta O porque esta ahi Esta llanta Esta llanta Esta llanta Pues la reciclamos La hayamos tirada Y la Aquí la reciclamos La usamos Para hacer una casa Para los conejos Y esta tambien Esta ya Todo esto es reciclado Esto ya no sirve Le hicimos una casa a los conejos Aquí mira Aquí hacen sus cuevas Los conejos Aquí tienen a los Pequeños Bebes conejos Ahí hacen las cuevas Y para eso es Y acá tenemos otra Esta otra Esta Este si lo hicimos Lo hicimos aquí Con madera Le pusimos unas láminas Para que no se moje También aquí Aquí adentro Es para las Para las conejas Que estan embarazadas Aquí se meten Hacen sus cuevas Y aquí tienen también Los Los conejos Aquí crían Y para eso es Y acá tenemos Este lugar ya para Cuando cambiamos los conejos Para el otro corral Aquí este corral Pequeño corral Aquí arreamos los conejos Cerramos esta Pequeña puerta Y aquí Encerramos algunos Y los cambiamos Para el otro corral Y para eso es este Este pequeño Como callejón Para agarrar los conejos Y mudarlos Para el otro corral Ok Bueno